Lo que le faltaba a la justicia en España, tener que estar detrás de los políticos para confirmar o tumbar las decisiones que desde el 9 de mayo deban adoptar para seguir luchando contra la propagación del coronavirus. Desde que el presidente del gobierno Pedro Sánchez anunció el martes que no pedirá prorrogar el estado de alarma, los interrogantes no hacen sino acumularse. ¿Se podrá limitar la movilidad de la ciudadanía como hasta ahora? ¿Se podrán modificar horarios de establecimientos? ¿Se podrán limitar los aforos? ¿Y qué tipo de personas podrán juntarse en una vivienda privada, solo convivientes como hasta ahora? La gran pregunta es qué habrá cambiado el 9 de mayo respecto a, por ejemplo, ese 3 de noviembre cuando el gobierno aprobó ampliar el estado de alarma medio año en lugar de ir quincena a quincena. En términos sanitarios no estamos mucho mejor y demostrado está que en cuanto se ha levantado la mano con la movilidad los contagios han aumentado. Vivir con los derechos fundamentales limitados es algo muy serio y llevamos así un año. Sin duda conviene recuperar esa libertad cuanto antes, pero alguien tiene que explicar por qué lo que ha sido imprescindible y perfectamente justificado hasta ahora dejará de serlo sin que el escenario haya cambiado demasiado y muy lejos además de alcanzar la inmunidad de rebaño. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Se va a hablar mucho en las próximas semanas de ese anuncio de Pedro Sánchez. Cierto es que no lo dio como algo ya cerrado, pero se ha generado un estado de incertidumbre posiblemente innecesario y volverá a propiciar tensiones entre las comunidades autónomas. Quizá las elecciones en Madrid el próximo 4 de mayo tengan algo que ver, Quizá. Muy buenas noches, Óscar. Lo veremos en unas semanas, pero por el momento los juristas tienen claro que supondría que el estado de alarma decaiga. Todo el control que ahora se ejerce para evitar la propagación masiva del virus podría desaparecer. Rigurosamente desaparecen los cierres perimetrales, desaparecen los confinamientos, desaparecen los toques de queda, desaparecen las reuniones, los días de manifestaciones. La Rioja, al igual que el resto de comunidades, ha suspendido la vacunación con AstraZeneca en los menores de 60 años. La decisión se adopta tras el dictamen de la Agencia Europea del Medicamento, que vincula casos inusuales de trombos con esta vacuna. Por el momento se vacunarán los de 60 a 65. Se suspenden las segundas dosis y se está a la espera de conocer qué pasará con los que han recibido ya la primera dosis. Y si finalmente el 9 de mayo termina ese estado de alarma, van a desaparecer los cierres perimetrales y el toque de queda. Las decisiones las tomarán cada una de las comunidades autónomas, pero con limitaciones. Por ejemplo, podrán confinar una localidad de manera excepcional y solo si lo autoriza un juez. La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, María Dolores Pascual, ha visitado esta mañana algunas de las intervenciones en las que ha participado la CHE en colaboración con el gobierno central y autonómico en La Rioja. La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, María Dolores Pascual, ha visitado algunas de las intervenciones en las que ha participado la Confederación. Una de ellas se encuentra aquí, en el paraje de las Navas, en Alfaro. La otra, sobre el canal de Lendelodosa, la reconstrucción de un puente que une las localidades de Calahorra y San Adrián. Y les hablaremos también de una iniciativa que ha unido los municipios riojanos de Nájera, Villa Mediana, Azcaraiz, Cenicero y Aro. Se llama Ponte en Marza y Activa La Rioja. Su objetivo, impulsar la iniciativa turístico-deportiva para reactivar su entorno más próximo con pruebas deportivas enlazadas entre estas localidades. Y en deportes destacamos que el conjunto de Sergio Rodríguez afronta una semana crucial para su porvenir en la segunda división. Los logroñeses tendrán que visitar en Anduba a un mirandés post-COVID que viene de ganar a domicilio en el Invicto hasta la semana pasada Estadio El Molinón. La cita para esta cita, la UDL, recuperará efectivos. Bueno, pues luego en el tiempo de deportes les contamos cuáles son todos esos efectivos con los que contará la UDL en ese partido. Vamos a ver que sean los mejores, aunque bueno, es una plantilla competitiva. Cualquiera que salga al campo seguro que lo debería hacer bien al menos. Si a algún sector no le ha afectado demasiado la crisis del coronavirus es al de la construcción o al menos quizá no tanto. La actividad en este sector se ha mantenido quizá porque la anterior crisis, ya la del año 2008, ya había logrado regular de manera natural el mercado para la última década. El secretario general de la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promotores y Afines, Juan Ramón Lievana, nos acompaña hoy en Punto de Encuentro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Oscar Ricardo. Gracias por estar con nosotros. Más allá, el azozobra actual causada por esta crisis sanitaria derivada también en económica. ¿La crisis de la construcción es historia? Bueno, afortunadamente la crisis de la construcción, que como bien ha apuntado empezó en 2008-2009, se superó. Se superó, fue una crisis estructural, fue una crisis durísima. Partíamos en 2008 con unos 12.800 trabajadores por cuenta ajena en La Rioja y llegamos a estar en 2.900, 3.000 trabajadores, la pérdida brutal de empleo y sin embargo el sector consiguió sobreponerse y afrontamos a partir de 2015 una recuperación sostenida y yo creo que sostenible y sostenida en el tiempo, sobre todo que era lo importante. Ahora, en esta crisis del coronavirus de 2020, pues la construcción parece que va a ser la solución y no el problema y no lo digo yo, lo dice la presidenta de la Comisión Europea, la de Ponderlangen y también lo ha dicho últimamente el ministro de Fomento, así que aquí estamos para intentar recuperar esa tensión económica. Ha dado una cifra de empleo que generaba la construcción en el momento en el que estalló la burbuja, impresionante. En este momento yo creo que son más o menos la mitad de la cifra de trabajadores, autónomos y familias directas e indirectas que dependen directamente del sector. Bueno, he dicho lo que había en enero de 2008, si eran unos 12.800, ahora mismo en La Rioja trabajadores por cuenta ajena estamos en torno a 6.000 y trabajadores autónomos del sector de la construcción estamos en el entorno de 3.300, 3.400. ¿Y eso sería lo natural? O sea, ¿hay riesgo de volver a una burbuja? No, 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 para nada, por dos razones fundamentalmente. En principio porque, como ha apuntado antes, el sector atravesó una crisis estructural de la cual yo creo que ha salido fortalecido y por otra parte por la situación económica general. O sea, tenemos una situación macroeconómica muy estable y una situación a nivel de consumo microeconómica en donde realmente sí que hay una demanda muy alineada con la oferta, con lo cual a grandes rasgos no se prevé un problema al corto ni al medio plazo de la construcción. Al contrario, como ya te he dicho, en principio se apuesta porque sea la construcción uno de los motores que ayude a salir de la crisis de la pandemia del 2020. Hasta que ese motor se ponga en marcha habremos pasado un año prácticamente de crisis económica. No sé si el 2020 ha dejado dos secuelas importantes dentro de esta industria de la construcción. Bueno, en el 2020, vamos a ver, en el 2020 los datos económicos son muy positivos. ¿Por qué? Pues porque el sector de la construcción es un sector que no es instantáneo. Un proyecto de construcción tarda año y medio, dos años en madurar, con lo cual los datos de 2020 en realidad comenzaron en 2018. Veremos a ver qué pasa dentro de dos años en función de cómo se gestione todo el tema de la ayuda europea y demás. Pero 2020, respecto del año anterior, cerró con obra privada finalizada con un incremento del 63% y con obra nueva iniciada un incremento del entorno del 60%, con lo cual los datos son muy buenos. Y además lo que sí que se ha puesto de manifiesto y la crisis lo ha, de alguna manera, la crisis del coronavirus lo ha potenciado, es un cambio en los gustos del consumidor con gasto, un cambio en lo que está buscando la gente. Y la gente ahora se está decantando más por la vivienda unifamiliar, por la dosada o incluso por vivienda independiente que tenga un jardincito, una piscinita y tal. Y estos datos son impresionantes en el interanual. La comparación interanual nos está diciendo que en vivienda nueva dosada ha incrementado interanual un 83% y en vivienda aislada, en casa aislada, ha aumentado un 34%. ¿En construcción nueva o en operaciones de compraventa? No, 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 en construcción nueva. Con lo cual eso significa que la gente, esto es lo que se está demandando ahora. Eso por una parte. Y por otra parte tenemos la otra gran pata de la construcción privada que es la rehabilitación. En la rehabilitación, precisamente como consecuencia de haber pasado tantos meses en casa, no hemos dado cuenta los que estamos en casa que queremos hacer cambio en casa. Y también la reforma y la rehabilitación en vivienda ha tenido un momento dulce. Es verdad que justamente la rehabilitación, el subsector que tuvo que parar el año pasado, pues desde finales de abril a mediados de junio, creo, estuvo impedida la actividad de rehabilitación en vivienda ocupada. Con lo cual es el subsector que sí ha sufrido, pero en general, ya te digo, los datos son buenos. Igual le voy a hacer una pregunta de estas como lo de usted, a quien quiere más, a papá o a mamá, pero no sé, ¿ustedes prefieren más construir o rehabilitar? Es que eso va en especialización. Hay empresas que están más enfocadas a la rehabilitación, hay empresas que están más enfocadas a la obra nueva y hay empresas que son un poco más grandes, que tienen dos divisiones y en realidad yo creo que tenemos un parque de vivienda que necesita de rehabilitación y de rehabilitación urgente y creo que tenemos muchas empresas que están muy preparadas y que lo están haciendo muy bien. Y por otra parte creo que hay, y a los datos me remito y lo publicaba algún medio, los datos de construcción de obra nueva en La Rioja siguen funcionando muy bien, con lo cual yo creo que ahí no hay disyuntiva, no hay papá y mamá, los dos por igual. Las dos cosas, a papá y a mamá efectivamente. Pero, ¿qué es lo que va a marcar más el mercado a lo largo de los próximos dos años, por ejemplo, la rehabilitación o la construcción? No, yo creo sin duda la rehabilitación por una sencilla razón, porque lleva muchos años sin hacer los deberes. Y buena parte de los fondos Next Generation que ha aprobado la Unión Europea y que veremos cuando llega a La Rioja y cómo y de qué manera, hace mucho hincapié en la regeneración urbana y en la reforma y en el hecho de que en La Rioja tenemos que cumplir, tanto en el ámbito público, que no ha cumplido, y tenía la obligación de 2018, como en el ámbito privado, que todavía no tenemos obligación, pero que tendremos la obligación, como digo, no hemos cumplido en que las viviendas sean de eficiencia energética, de consumo casi nulo. Por lo tanto, hay mucho recorrido, porque el parque de vivienda en La Rioja en general, y el Logroño en particular, necesita mucho trabajo. Y, sin embargo, esto es un problema, sin embargo, tenemos una legislación que nos va a dificultar ese trabajo y hay que poner remedio a eso cuanto antes. Hace no más de tres semanas, el Ayuntamiento de Logroño aportaba unos datos del observatorio de la ciudad, correspondientes al año 2020, decía que eran en torno a 16.000 viviendas las que no tenían empadronados. Hay que entender que son 16.000 viviendas vacías. ¿No son demasiadas para una ciudad en la que lo lógico es que se siga construyendo? ¿Qué hacemos con las viviendas vacías? Bueno, yo, a ver, nosotros siempre hemos desmentido ese dato, 16.000 viviendas vacías es una burrada, es a toda luce insostenible en Logroño. Esos datos que es verdad, que se manejan y que de hecho los toman del INE y de tal, el problema de esos datos es que se hacen mezclando datos de registrado de la propiedad, de notario y tal. Nosotros en 2017, si no recuerdo mal, hicimos un estudio a pie de campo y a pie de campo hay vivienda por vivienda preguntando y en La Rioja salía que estaba en torno de 3.500, una cosa así, y en Logroño estaba más o menos la mitad, o sea, estamos hablando de tirando por lo alto unas 2.000 viviendas vacías. Claro, esos datos son más, o sea, están más en la línea con lo que es la realidad de La Rioja. Otra cosa es que me digas que hay, de alguna manera, infravivienda, que no cumplen los requisitos, que hay un cuarto, un sexto sin ascensor y que hay dificultades de acceso y tal. Ahí es donde debe reincidir la rehabilitación y la regeneración urbana, y ahí es donde nos está diciendo la Comisión Europea, oigan, miren ustedes, les vamos a mandar dinero en fondos Next Generation para que actúen ahí, para que rehabiliten y, sobre todo, regeneren barrios completos. Y el problema, vuelvo una vez más a insistir, es que hay poca gestión pública y no tenemos la legislación, y tenemos una legislación que, en el caso de Logroño, se remonta al 98, y en el caso de La Rioja, al 2006, que no está en línea ni con la legislación nacional ni con la directiva europea, y que vamos a tener un problema. ¿Qué posibilidades hay de cambiar esa legislación a la que hace referencia? Claro, son 23 años de vigencia de una legislación que, hoy por hoy, evidentemente, se ha de sobreentender que es obsoleta, pero ahí hay unas responsabilidades compartidas por todos los políticos que han ido pasando por el ayuntamiento desde el año 98. Supongo que no solo será una culpa del actual equipo de gobierno, que posiblemente será una de las peores herencias que haya podido recibir en este sentido. Sin duda, a ver, entrándonos en este caso en el ayuntamiento de Logroño que decía, es verdad que llevamos muchos años diciendo que es necesaria una revisión del plan general municipal, porque es el instrumento normativo que nos permite hacer ciudad. Al final de la última legislatura se aprobó un avance de la revisión, que era un documento marco que marcaba las directrices, ¿no?, de cómo, de por dónde deberían ir las líneas. A mí me da la sensación de que se ha tirado a la basura, sinceramente. Y en el caso de esta legislatura, pues, hombre, es que llevamos ya un año y diez, once meses. Créeme si te digo que lo hemos intentado y hemos aportado documentos y hemos dicho técnicamente cómo debería de modificarse para ajustarse a lo que nos está diciendo Europa, que no es una cuestión que nos inventemos nosotros de nuevo, que es una cuestión que ya está funcionando en otras comunidades autónomas, está funcionando bien, que nosotros hemos tratado de incorporar aquí y hemos propuesto que, miren ustedes, vamos a hacer estas modificaciones, vamos a hacerlo por allí, y que todavía no se han hecho y que estamos ya, si no estoy equivocado, a mitad de legislatura. Y, como lo he dicho antes, el problema del urbanismo, el problema de la construcción, es que no es una cuestión instantánea, se tarda mucho tiempo en gestionar las cosas. Y el problema que yo me temo es que cuando lleguen los fondos europeos, pues, tengamos problemas para ejecutarlos porque no podemos ejecutarlos porque la normativa no lo impide. ¿Cuáles son las principales sugerencias que le ha hecho al equipo de gobierno, al alcalde en este sentido, para que la norma se adapte un poco a las circunstancias, más allá de que nos pueda pillar un poco a destiempo todo el tema de los Next Generation? Bueno, pues, fundamentalmente y muy rápido, que adapte la legislación municipal y también la autonómica, que también está desfasada, a la ley del suelo, texto refundido del año 2015 y a las directivas de eficiencia energética, que son del año 2011 y con una modificación en 2019. ¿Qué cosas? Pues que se modifique el sistema de cómputo de edificabilidad, que se permita elevar altura para igualar rasantes de edificios con los colindantes y, en general, que se flexibilice el procedimiento. Muchas veces, un problema de flexibilidad de procedimiento. Sobre el sector de la construcción, no sé, siempre ha planeado esa imagen de especulación. Yo no sé cómo se convive con ello o ya ha acabado esa etapa, ya pasó. Bueno, yo creo que esa era la, yo creo que esa era, nosotros siempre hemos sido el saco de las tortas, por decirlo fino, ¿no? Yo creo que eso era el mantra que se ideó en un día, ¿no? Y ahí quedó y, además, los medios de comunicación lo cogieron y lo utilizaron mucho, ¿no? Es decir, vamos a ver, al final es un sector que tiene muchísimo riesgo, tiene muchísimo riesgo. Es un sector que tú vendes una vivienda hoy y tiene responsabilidad hasta dentro de 10 años de una cosa que tú no controlas. Un edificio que están 10 años viviendo personas que ellos lo gestionan, ellos lo conservan o no lo conservan y dentro de 10 años te piden a ti responsabilidades sobre una cuestión. Eso en cualquier otro sector no procede, o sea, cualquier garantía, como mucho, son dos años. Y luego tienen las plus, pero eso cuesta dinero, etc. Es un sector con muchísimos riesgos financieros, con muchísimos riesgos de todo tipo, incluso de consumo. Y, sin embargo, hay promotores, hay empresas que lo desarrollan, ¿no? Yo creo que ahí hay una cuestión de balance, que hay operaciones que son muy beneficiosas, sí, pero también hay operaciones que son un desastre financiero y al final compensa. Y una empresa, al final, evidentemente, está a pagar el dinero y en unos sitios ganan, en otros pierden. Si todo fuera a ganar dinero, todo el mundo estaría haciendo promociones inmobiliarias. Tampoco veo a la gente como los que haciendo promociones inmobiliarias. Y si todo fuera a perder, evidentemente, no habría nadie. Es una cuestión de, pues eso, que unas veces se gana, otras veces se pierde, pero de verdad que los riesgos que se asumen son mucho mayores de los que se asumen en la mayoría del resto de actividades. Y lo que sí sé es que los márgenes de beneficio tampoco son tan abultados. Otro de los sanbenitos que han tenido ustedes siempre a lo largo del tiempo, pues era el de la economía sumergida, el de la siniestralidad. En esos dos asuntos también hemos ido mejorando con el tiempo. Bueno, desgraciadamente, en el tema de la economía sumergida, ahí no está en San Benito. Llevamos mucho, mucho, mucho tiempo, como 15 años, luchando contra la economía sumergida. Y es realmente un problema. Es un problema porque, mientras que hay empresas que operan con todas las garantías de la ley, con absolutamente todas las garantías desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de todo, de seguridad social, de hacienda, de todo, y también con los trabajadores, sin embargo, hay, es que ni siquiera los quiero decir empresas, hay otros operadores que operan al margen de todo y que hay que ponerles coto. Y hay medida y, sin embargo, no se les acaba de poner coto. Y eso es un problema muy importante. Y es tan fácil, tan fácil, tan fácil, y lo llevamos pidiendo muchas veces como que la administración ponga carta del asunto y solicite que cuando se solicite al ayuntamiento una licencia de obra, pues que junto con la licencia de obra se diga con qué empresa se va a ejecutar esa obra y que esa empresa se compruebe que realmente cumple, que cumple con los trabajadores, con la seguridad social, con hacienda, con la hacienda local, con la autonómica, etc. Y que si no cumple, pues no se le dé la licencia. Y si aún así se ejecuta la obra, pues que van ya la inspección de trabajo, los técnicos del IRSA, quien sea, pero que se luche contra la economía sumergida. Nosotros llevamos pidiéndolo muchos años, porque efectivamente es un problema, no solamente para los trabajadores, que por supuesto, tenemos datos que el riesgo es infinitamente superior, sino también para los propios particulares. Normalmente esas economías sumergidas funcionan en comunidades de propietarios. Ahí los propietarios son los promotores, son los que van luego a responder de todas las responsabilidades civiles, administrativas, pero también penales, si hay un accidente, por ejemplo. Bueno, realmente el tema de la economía sumergida no es sólo el problema del sector de la construcción. En España es un problema muy generalizado, y de hecho es uno de los países de la OCDE, del mundo occidental, con mayor volumen de economía sumergida sobre su propio PIB. Es algo que deberíamos hacérnoslo mirar, porque eso no deja de ser un freno para el desarrollo del país, evidentemente. Pero sobre la siniestralidad sí que hemos mejorado. Sin duda. El sector de la construcción cuenta con un arma que es muy poderosa y que se llama Fundación Laboral de la Construcción, y llevamos mucho tiempo trabajando en formación de trabajadores y también en formación de prevención de riesgos. No solamente los trabajadores, sino también las empresas. Integrar la prevención de riesgos laborales en todo el proceso constructivo. Y los datos están ahí. Los índices de incidencia han bajado sustancialmente en los últimos años y, con independencia de que hubo una crisis, evidentemente la actividad bajó. Una vez que se recuperó la actividad, como digo, a partir del 2015 más o menos, los índices de incidencia siniestralidad laboral no han subido. De hecho, desde la Fundación Laboral nosotros tenemos un programa de visita a obra en donde se visitan todas las empresas que están en ese programa, la mayoría de las empresas de la asociación, y en donde se les proponen medidas proactivas justamente para evitar accidentes. Y, de verdad, creo que se hace una magnífica labor. Y yo no me canso nunca de alabar la labor de la Fundación. La Fundación, que es una fundación privada, pero tripartita, en donde estamos los sindicatos, UGT, comisiones y la patronal, y CEPAR, en el caso de La Rioja, y funciona, como te digo, francamente bien. El pinchazo de la burbuja tendrá mucho que ver, posiblemente, en esta mejora de los datos. ¿Era mucha presión el tener que construir tanta vivienda en tan poco tiempo? Con todos los riesgos que conllevaba, claro, en la vida de los trabajadores. Lo que ocurrió, pero no era... Yo creo que lo que ocurrió ahí, el problema fundamental, no era por presión, era por falta de formación. Falta de formación, sí que en un momento puntual, sí que hubo. Y, como te digo, la Fundación vino a llevar ese problema, o a solucionar ese problema, y se ha solucionado. Al día de hoy, en el sector de la construcción, nadie puede entrar en una obra si no tiene una formación mínima de 50, perdón, de 10 horas mínima, pero de 60 horas en media, y además acreditada con una tarjeta, que es que si no tienes la tarjeta con esa formación, no te dejan entrar al tajo. Con lo cual, aunque inicialmente pudo haber un problema de formación, se ha solucionado, y ya te digo, y no solamente es que estamos orgullosos porque estamos orgullosos, porque el instrumento es nuestro, sino que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, pone a la Fundación, y a la labor que ha hecho la Fundación, como ejemplo de lo que debería pasar en el resto de sectores. Otro de los asuntos polémicos que ha habido a lo largo de los últimos meses, viene desde Madrid. Esa batalla entre el Partido Socialista y Podemos, el gobierno de coalición, en torno al alquiler de viviendas, al limitar el precio. Ustedes, como colectivo, no es que se hayan opuesto, pero han puesto sobre la mesa los perjuicios y los efectos negativos que esa norma podría acarrear. Sí, bueno, con ese tema lo que hay es un poco mucha demagogia, porque se habla del derecho de la vivienda, con carácter general, y no se tiene en cuenta que en realidad no es un derecho fundamental. El derecho fundamental es el derecho de la propiedad, que está en el artículo 33 de la Constitución. El derecho a la vivienda del que habla la Constitución en realidad es un principio rector de la política económica, y no se puede hacer política social de vivienda con el derecho a la propiedad. Eso, desde un punto de vista estrictamente jurídico. Ahora, desde un punto de vista práctico, lo que ha ocurrido es que en aquellos sitios donde se ha limitado, como pretendía Unidas Podemos, el precio de los alquileres, lo que ha ocurrido es que se ha producido una escasez horripilante de vivienda en alquiler, y además han subido los precios que no estaban limitados. En el caso de Berlín se ha visto claramente hace unos meses, y también en el caso de Barcelona. A nosotros lo que nos parece más razonable es la propuesta que ha hecho el Ministerio de Fomento de dar incentivos fiscales, porque eso sí es política social. Nosotros no estamos en contra de que se haga vivienda social. Nosotros lo que decimos es muy bien, pero no en contra de la propiedad privada, y desde luego a unos precios que sean asumibles, porque podemos hacer mucha política social, pero si lo hacemos a través, por ejemplo, que es lo que se pretende a través de la Sareb, ya, ya, pues que nos cuesta 35.000 millones de euros que van contra el déficit público, con lo cual a lo mejor habría que buscar otras fórmulas, porque en realidad sale caro. ¿La Sareb es una gran competencia para ustedes, para los promotores y constructores? Sí, la Sareb ha sido no solamente una gran competencia, ha sido competencia desleal, y lo hemos denunciado en su día, cuando en 2012 se puso en marcha, absolutamente desleal. Lo que pasa es que como viene del memorándum of understanding, aquel famoso, pues no se puede atacar, y no han dejado de atacarlo, pero ha sido absolutamente desleal, porque además es que, como te digo, ahora vamos a hacer política social alquilando pisos que no son nuestros, que son propiedades de la Sareb, que puede llegar a vender y que ya ha pasado, y luego se venden en paquete y tal, lo arreglamos con fondos públicos, luego los vendemos, y además normalmente los vendemos a pérdida, y además las pérdidas las metemos a déficit público. Esa no es la filosofía, no debería ser lo razonable desde el punto de vista económico, y desde luego no es la finalidad con la que se creó la Sareb. Seguro hay muchos espectadores que, bueno, pues tienen en perspectiva, no sé si cuando os campe un poco esta marejala económica que hay, no lo sé, pero muchos tendrán en perspectiva posiblemente comprar una vivienda dentro de un tiempo. ¿Usted le aconsejaría darse prisa o no? No, me refiero porque los precios, pese a todo, los precios están aumentando, o sea, cada vez cuesta un poquito más comprar una vivienda, lejos de lo que se podía pensar hace tres o cuatro años. Sí, es verdad, es decir, el precio, los últimos datos que nos ha arrojado el Instituto Nacional de Estadística, es que el precio en la Rioja ha subido, pero es verdad que si se mira a medio plazo, el incremento del precio de la vivienda, que se ha registrado a final de año, ha sido el más bajo que se registra desde el 2015, y de hecho la tasa interanual ha sido negativa, con lo cual, lo que esto nos indica es que se está haciendo, de alguna manera, ajuste en precio, o por lo menos se está intentando ajustar el precio. Eso por una parte, y por otra parte, es verdad, y la tendencia parece que va a mantenerse, es que el Euribor está negativo, con lo cual, yo creo que es un momento, ahora, muy interesante, y además, los datos, es decir, las inmobiliarias nos están diciendo que sí, que la gente está buscando cambio de vivienda, es decir, ¿por qué? Pues porque es que, ya te digo, el Euribor está en negativo, y en los próximos meses, por lo menos, seguro que va a estar en negativo, a mucho que suba, pues por ponerse a cero, o a poco, y además, el precio de la vivienda, sí ha subido, pero si lo miras en el medio plazo, o sea, si lo miras en año y medio, dos años, está ajustado, ahora mismo hemos tenido una caída del 0,8, eso, prácticamente nada, pero en caída, con lo cual, los datos apuntan a que, se va a seguir manteniendo el precio, y por tanto, yo creo que es un buen momento. Y sobre todo, si alquilar cada vez sigue siendo más caro, evidentemente, comprar, la opción de compra, va a seguir siendo un incentivo, para cualquier persona que tenga, que tenga dinero. Bueno, el problema con el alquiler, también, aparte del tema de la renta, el problema es el de inseguridad jurídica, o sea, el problema que hay es que, y acaba de salir un estudio de Fundeu, creo que, no sé si es esta mañana o ayer, pero que decía eso, decir que la, el problema que hay es un problema de inseguridad, no de la parte del, del arrendatario, sino del arrendador, con lo cual, es decir, y aparte, por una cuestión de, por una cuestión de filosofía del país, o sea, la gente, en general, prefiere, prefiere la propiedad que el arrendamiento, yo soy de esa filosofía. Se nos está acabando el tiempo ya, para, de nuestra entrevista, pero, yo también le quería preguntar, para finalizar, en esta época de crisis, desde lo público, se está haciendo un esfuerzo, suficiente, o al menos notable, respecto al apoyo, a la obra pública, cuando, en un momento de parón, de lo privado, como, como está habiendo en este momento, lógicamente, desde lo público, puede ser el colchón, no sé si han notado, un parón también, en lo público, o, o al revés, o les han inyectado, economía. No, desgraciadamente, no, desgraciadamente, desde la declaración del estado de alarma, supuso, la paralización, de todos los procedimientos públicos, también la licitación de obra pública, y la recuperación, una vez que se levantó, la paralización de plazo, lo que ha ocurrido, básicamente, ha sido que, no se ha llegado a paralizarlo del todo, pero se ha, se ha, se ha contraído bastante, había fórmulas, que no se exploraron, y, y la situación, a día de hoy, pues es que las principales, obras previstas, pues están paralizadas, o están, pospuestas, o ya veremos cuando salen, y salen pequeñas obritas, ¿no? Nosotros, a lo público, siempre hemos pedido, durante esta crisis, menos subvenciones, y más gestión, y, yo creo que, al menos en el sector de la construcción, la gestión, pues, se ha visto poco, ha brillado un poco por su ausencia, tanto en el ámbito de la, de la contratación pública, como el ámbito privado, de gestión del urbanismo, y demás, la gestión, ha estado un poco ausente. Muchas gracias, Juan Ramón Llovana, secretario general, de la asociación, de constructores, promotores, y afines, de La Rioja, gracias por estar con nosotros, por hacer esta radiografía, de cómo está el sector, actualmente, en nuestra comunidad, seguiremos explorando, todo, y seguiremos atentos, a ese cambio de normativa, que tanto, que tanto les interesa, les importa, en la capital, en Logroño. Muchas gracias, y buenas noches. Muchas gracias a vosotros, con el acción.